y si amigos míos miren estoy tocando con mis propias manos el mejor mango peruano y vean ese tamaño vean qué cantidad de mango se maltrata aquí aquí es un puestito donde se vende mango y esto es lo que ya no sirve estos vendrían a ser los mangos que se pudren cuántos nos morimos por comer un mango de estos y aquí se maltratan wow qué irónica que es la vida no en esta aventura conoceremos un lugar cuyo apelativo es la tierra del mango y el limón un lugar que durante años vivió en conflictos por defender sus chacras y que al día de hoy estas tierras les han devuelto el favor esto lo digo porque este lugar al día de hoy se ha convertido en el mayor productor y exportador de mango al nivel de todo el perú así que sin nada más que decir comencemos con este vídeo bien en primer lugar espero se me escuche bien ya que estoy en una avenida bastante transitada el día de hoy he llegado al distrito de tambo grande ubicado obviamente en el norte del perú aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de piura y bien para ponerlos un poquito en contexto rápidamente esta ciudad cuenta con un aproximado de 120 mil habitantes y su principal fuente de sobrevivencia es la agricultura gracias a su valle san lorenzo con 76 mil hectáreas y pues un dato no menor es que aquí le dan una relevancia bastante amplia bastante grande se podría decir ya que hay bastantes morales por todos lados alusivos a la agricultura miren por ejemplo aquí podemos apreciar un señor montado en su burro jalando algunos sacos en su carreta cosa que acá en el norte pues se acostumbra bastante a ver si miren aquí en la parte de arriba no sé si se ve por la cámara pero ahí hay una mano soltando algunos mangos que caen hasta esta parte donde hay una iguana y algunos cerritos y algunas chacras y acá hay un campesino sosteniendo dos mangos dos mangos en su mano bien ahora sí estoy a punto de mostrarles algo interesantísimo o en pocas palabras una muestra más de lo que tiene que ver con la agricultura aquí en este lugar de tamborandes señor como es el camote estoy haciendo un reportaje no se puede grabar más o menos lo que venden aquí lo llamamos el frijol de palo ah es el frijol de palo miren por ahí vende la señora su zapallo su choclo su camote su frijol de palo por acá su tamarindo su frijol su camote y así es como las personas de aquí vienen a vender sus productos que producen en sus chacras algo relevante también en la agricultura he llegado hasta aquí al lugar donde se vende el mango que no es exportado que no es seleccionado digamos que sería el descarte pero es un mango muy bueno por cierto por ejemplo por aquí hay bastantes rumos de mangos vean por aquí hay bastante bastante mango y no solo aquí sino que también en la parte de allá y son mangos desde acá lejitos que se ven son mangos bien grandazos vean y están unos verdes otros ya maduros creo que los ponen aquí para que se maduren tiene más o menos una java de mango 15 soles 15 soles veo que hay un trailer también por ahí de aquí también lo llevan o es que el seleccionado lo llevan de otro lugar si a veces el que va así en vines va verde así como ese que está ahí lo llevan verde ah si donde va en unas cajitas de madera va maduro así como ese que tiene por ejemplo el madurito así ese ya lo venden acá cerca no más no? va mercado nacional y aquí venden mango para exportación nada más para? no solamente descarte descarte puro descarte el mango de exportación lo desean ellos ah ya y ahorita está viniendo este mango directamente de la chacra si este viene desde el valle san lorenzo verdad? no no hazle por acá nomás miren por aquí tenemos ya las javas listas para que la gente venga a comprarlas por aquí hay javas mas javas y vean esta es la calidad del mango así grandazos y pues por eso es que aquí en campo grande es es el mejor productor de mango porque vean ese tamaño y me dice la señora de que una java de estas está costando 15 soles oigan no sé por qué pero aquí la gente como que es muy tímida para las cámaras porque le estoy preguntando a una señorita de que si me podía ayudar en una entrevista que sería importante para el video y me dijo no yo soy mala para eso más bien habla de otro señor pero sin que yo la enfocara pues si me pudo dar algunos detalles lo que aquella señorita me dijo es que aquí se cultivan tres variedades de mango tales como mango ken, mango eguar y mango jade bien ahora si el plan es llegar hasta el valle san lorenzo y poder palpar, poder probar el mejor mango del Perú así que nada más voy a contratar una movilidad que me lleve hasta allá que más o menos me dice que queda como a 15 minutos algo así oigan vean qué cantidad de mango se maltrata aquí aquí es un puestito donde se vende mango y esto es lo que ya no sirve estos vendrían a ser los mangos que se pudren guau cuántos nos morimos por comer un mango de estos y aquí se maltratan guau qué irónica que es la vida no acabamos de ingresar aquí a una de las parcelas del valle san lorenzo por aquí está la entrada y pues para ese lado está ya las plantas de mango así que vamos a adentrarnos al fondo de este bosque de plantas de mango para ver, palpar y enterarnos un poco más del mejor mango peruano ahora sí avanzamos por este lado vamos hacia acá guau y vean aquí hay una planta repleta de mangos vean qué tamaño qué tamaño amigos guau y estos mangos son bien grandazos vean por aquí hay más incluso podemos ver este pequeñín ya se está madurando vean guau oigan no 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 sí que sí que está bien cargadita de mango esta planta por ahí no sé si se ve le calculo unos no sé 300 400 mangos a esta planta por qué por ahí por acá miren ve desde la entrada lo que me llamó la atención es esto vean que por diferentes partes hay mangos caídos en el suelo por ejemplo este por acá hay más por ejemplo ahí también por ahí hay otro y a ver vamos a chequear si es que este mango está podrido no 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 miren este mango está súper bueno no tiene ningún rayón no está podrido está muy bueno no entiendo por qué está en el suelo pero ahora lo averiguaré les presento les presento él es el señor encargado de esta parcela quien amablemente aceptó brindarme una entrevista pero por error mío el audio no se escucha pero en fin lo que me dijo es lo siguiente y es que en el valle san lorenzo la variedad que más se siembra es el mango Ken ya que es el mango que más se exporta aquí y que el proceso ha sido bastante largo ya que al principio empezaron sembrando algodón luego sembraron arroz hasta que descubrieron que era un buen lugar para sembrar mango ok acabo de hablar con el señor encargado de aquí de esta parcela y me dice que estos mangos que caen al suelo ya no sirven porque estos están un poco blanditos como un balón desinflado algo así y para exportarlos estos tienen que estar duros así sea para el mercado nacional tienen que estar duros y el mango que está aguado el mango que está blandito ya no sirve solo para pudrición aquí en la parcela y si amigos míos miren estoy tocando con mis propias manos el mejor mango peruano y vean ese tamaño y no solo ese sino que hay más créanme que me siento muy afortunado el estar aquí porque estoy en medio del mejor mango peruano ok muchachos con esto creo que estamos llegando a la parte final de este vídeo esperando que les haya gustado esperado que hayan aprendido algo nuevo y pues conmigo nos estaremos viendo en unos días más con un vídeo nuevo y ya saben este vídeo se va a publicar tanto en facebook como en youtube si lo están viendo desde facebook sigan la página compartan nuestros vídeos y si lo están viendo desde youtube les invito a suscribirse a darle like y nada nos vemos chau